¿Qué es Marie Curie? Dos elementos químicos y sus investigaciones sobre la radioactividad abrieron el camino para numerosas invenciones, principalmente en el campo de la medicina y la física aplicada. Fue pionera junto a su marido Pierre Curie en el estudio de la radioactividad. Nacida como María Salomea Slodowska, Marie Curie es conocida por ser la primera mujer científica en recibir el premio Nobel y ser la primera catedrática de la Universidad de la Sorbona de París. Marie Curie nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867 y murió en Pasi, Francia, el 4 de julio de 1934. Nació en el seno de una familia de maestros, donde era la menor de cinco hermanos. Su padre, al igual que su abuelo, era profesor de física y matemáticas y su madre también se dedicaba a la docencia. Su infancia se vio marcada por el fallecimiento de una de sus hermanas a causa del tifus y a la muerte de su madre por tuberculosis cuando solo tenía 10 años. Desde niña mostró gran interés y capacidad para estudiar. Su sueño era hacer una carrera universitaria, algo impensable para una mujer en Polonia en aquella época. El fallecimiento de su madre y de su hermana mayor afectó mucho a Marie, pero aún así no abandonó su idea de estudiar. Nació y creció en una Polonia ocupada, casi en su totalidad, por las fuerzas del imperio ruso, obligados a deshacerse de la cultura polaca. Su familia no se desligó nunca de sus raíces. Tras cursar los estudios de enseñanza básicos, Curin no pudo ingresar en una institución de educación superior por el mero hecho de ser mujer. Sin embargo, eso no hizo más que avivar sus ganas de aprender e ingresó junto a su hermana en una universidad clandestina polaca que admitía mujeres. Su hermana pronto se marchó a París a estudiar. Para poder acompañarla en el futuro, Curin trabajó como institución, a la vez que continuaba con su formación para poder costearse la matrícula en la universidad. En 1891, con 24 años, Marie Curin finalmente se trasladó a estudiar a Francia, gracias a sus ahorros y a la ayuda de su padre. Se matriculó en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de Sorbona, licenciándose en 1893 en física y un año después en matemáticas, siendo la número uno de su promoción. El interés de Marie Curin por la física no acabó tras conseguir su título, continuó formándose y su siguiente paso fue conseguir el doctorado. Las investigaciones sobre la radiación del uranio del físico Henry Becquerel y el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen ayudaron a Curin a elegir el tema de su tesis, Investigaciones sobre Sustancias Radioactivas. Ese mismo año conoce al que será su marido y compañero en sus investigaciones, Pierre Curin. Juntos comienzan a investigar materiales radiactivos. Fascinado por los avances de la investigación de su mujer, Pierre decidió aparcar sus estudios sobre magnetismo para poder ayudarla. Cómplices en lo personal y en lo profesional, Marie y Pierre Curin trabajaron codo con codo en condiciones nada fáciles. En 1898 anunciaron el descubrimiento de nuevos elementos, el radio y el polonio, ambos más radioactivos que el uranio. Sin embargo, no fue hasta cuatro años después cuando pudieron demostrar su hallazgo. Su generosa vocación científica les llevó a la renuncia de patentar sus descubrimientos, lo cual les hubiese beneficiado económicamente, puesto que consideraban que eran patrimonio de la humanidad. 1903 fue el año del reconocimiento a su trabajo. No solo consiguió su doctorado, sino también recibió el premio Nobel de Física, junto a su marido y a Becquerel por sus investigaciones sobre la radioactividad. A pesar de la importancia de Madame Curie en estos hallazgos, no tuvo el mismo reconocimiento que su marido. En 1904, Pierre Curie fue nombrado catedrático de la Universidad de París y dos años más tarde pasó a ser miembro de la Academia Francesa. Desgraciadamente, en 1906, un carro de caballos acabó con la vida de Monsieur Curie. Este revés del destino hizo que Marie ocupara la cátedra de física de su marido en la Universidad de la Sorbona, convirtiéndose en la primera mujer catedrática de esa universidad. Aunque Pierre falleció 10 años después de estar casados, ella continuó sus investigaciones y se empeñó en crear un nuevo y mejor laboratorio en el que poder trabajar. Durante los siguientes años compaginó su trabajo en la universidad con el cuidado de sus hijas y sus investigaciones sobre el radio. Pronto descubrió que la radioterapia podría ser un tratamiento contra el cáncer. Esto hizo que los experimentos de Marie ganaran a adeptos y se popularizaran. Gracias a estas investigaciones, Marie Curie ganó el Premio Nobel de Química en 1911. Marie Curie no solo fue una científica pionera, también tuvo un papel muy importante durante la Primera Guerra Mundial. Su sentido generoso de la vida y de la ciencia la llevó, junto con su hija mayor, Irene Yoliot Curie, a establecer un servicio radiológico portátil durante la Primera Guerra Mundial, transportando ellas mismas los equipos para hacer radiografías a los heridos. La científica adquirió diversos automóviles y máquinas de rayos X portátiles y creó ambulancias radiológicas. Gracias a este gesto, a muchos soldados se les pudieron salvar la vida y se convirtió en la directora del servicio de radiología de Cruz Roja Francesa. Acabada la guerra, Curie regresó a sus estudios y formó parte de diversas academias científicas, como la Academia Nacional de Medicina de Francia en 1922, y obtuvo innumerables reconocimientos. Desgraciadamente, a causa de la radiación a la que estuvo expuesta en sus experimentos, Marie Curie falleció el 4 de julio de 1934. Sin embargo, sus aportaciones a la ciencia y a la sociedad siempre serán inmortales. Un dato curioso. Irene Curie, hija de Marie Curie, también ganó el Premio Nobel de Química junto a su esposo Frederick Joliot en 1935. Por otro lado, su hija menor, Ibi Curie, fue una destacada corresponsal de guerra periodista y humanista. Se casó con Henry Lavoiselle, el mismo que posteriormente, en 1965, ganó el Premio Nobel de la Paz. En total, la familia Curie ganó seis premios Nobeles. ¡Asombroso! Y esta fue la historia de Marie Curie, una de las científicas más importantes de nuestra historia. Suscríbanse a nuestro canal Ángela Yuriana Bautista. ¡Gracias por vernos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!